Eres este amor primero que me desespera por tenerlo conmigo Para, 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 va vámonos al trap Porque eres mi first love, Weil for you... Quiero más, quiero más de ese amor Porque eres mi first love, Weil for you... Quédate, quedate conmigo Porque eres mi first love, Weil for you... Quiero más, quiero más de ese amor Porque ahora es mi first love Quédate, quédate conmigo No hace falta mayor contigo, estoy bendecido El sueño me sigue porque lo tuyo persigo Y por ti, que doy mi vida haciendo frente a todo desafío Y yo no me olvido